Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0 Un Barça claramente superior ante un Bilbao prácticamente irreconocible Parece que el Bilbao vino de vacaciones hoy a Barcelona Pero bueno, tampoco hay que quitarle méritos a nuestro Barça que jugó hoy un partidazo Pero aún así yo no puedo estar contento No puedo estarlo, no puedo estar contento ¿Cómo voy a estar yo contento? Estando fuera de la Champions League con este pedazo de equipo que tenemos Me sorprendería muchísimo que algún culé de pura cepa como yo estuviera contento estando fuera de la Champions Y por cierto, que Xavi tuvo que cambiar hasta de sistema para poner a su amigo Busquets Como ya no tiene argumentos para sentar a Frinky de Jong con el partidazo que jugó el otro día Pues tuvo que inventar otro sistema para no dejar a Busquets en el banquillo Que para mí fue hoy uno de los más flojos del Barcelona Y por cierto, si no ganamos al Bayern el miércoles por más de dos goles Este equipo no va a ningún sitio Ahí lo dejo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo